Gracias, Dios trino y uno, por acompañarnos con tu gracia, hacia la justicia y la paz. Un día como hoy, 15 de febrero, falleció el Padre Jesús Carreón. Ríos de Tinta deberían correr para honrar a quien durante su vida se dedicó a escribir. José de Jesús Carreón Martínez era originario de Arios de Rosales. Ingresó al seminario de Tacámbaro, un día después de la erección. El 17 de diciembre de 1932 recibió el Sacramento del Orden. Era párroco de Tepalcatepec cuando el recién ordenado obispo don José Abraham Martínez lo nombró secretario de la Mitra, cargo que desempeñó durante casi 30 años. Fue el gran promotor de la acción católica a través del periódico diocesano El Pescador, del cual él es el fundador. Además, publicó en la década de los años 50 un anuario llamado almanaque. Una enfermedad lo obligó a pasar sus últimos años en la Ciudad de México.